Hola que tal amigos, nosotros somos el trío Impacto Guapanguero y los invitamos para que este próximo domingo 17 de febrero nos acompañen en punto de las 2 de la tarde a través de la página de Facebook Guastequeando Radio, ahí estaremos transmitiendo, interactuando con toda esa gente bonita, pidan sus saludos, sus canciones, ahí estaremos esperando que sea de su completo agrado, ahí estamos.